Bueno, hace unas semanas que no veníamos aquí a echar un ojo. Como veis, el árbol ya está bastante florecido. Aquí tenemos, por ejemplo, el cede de princesa minerva, que además se ha quedado mirando directamente al sol. ¿Habéis visto? Ha saltado aquí un trozo de cede. ¿Es esto? Pero esto tiene pinta de una mella. Tiene pinta de que se le cayó algo aquí e hizo saltar el trozo este. Porque aquí lo que es el... Lo que es aquí, que es en teoría donde saltan, que es el margen, está perfecto. O sea, también cayó un poco de graniza hace unos días y tal. Debo pegar aquí a una piedra, porque también he estado desbrozando la hierba. Como se ve, la hierba está bastante corta. Pero esto parece un impacto. No es algo que haya saltado. Si veis como si rasgo aquí, no sale más. Y, como digo, el canto está perfecto. Y estos de aquí... Pues igual, perfecto. Ese trozo que ha saltado parece una mella de una piedrecita o de algo. Los cedes estos perfectos. Este de aquí. El de Mega CDD se ha descolorido bastante por eso. Los otros no. A ver qué más hay por aquí. Bueno, aquí tenemos uno de los gatos. Y ahí otro. Mamut. Y aquí tenemos este cede. Ningún problema. Tanto este como el príncipe Minerva llevan aquí años, ¿eh? Vamos a ver por aquí dentro. Vamos a ver cómo están los cartuchos. Que hace tiempo que no lo miro. Esto está, bueno, desintegrado. O sea, para que los que dicen que aguantan mejor los cartuchos, lo que seguro que las pegatinas de los cartuchos no aguantan una mierda comparado con la pegatina de un CD. Este también ha perdido todos los colores ya. Quedan los azules, pero vamos, se ha comido ya todos los colores. Y la parte de atrás todavía es más blanca. Para que se vea, si lo abrimos, pues está sin tornillos. Vemos que internamente las dos partes son exactamente del mismo color. O sea, solo se descolore por fuera cuando le toca el sol porque el plástico es de peor calidad en la parte de atrás. Pero por dentro, incluso si fijamos aquí, vemos que el plástico interno a plástico externo frontal mantiene el mismo color. Pero a la que le toca un sol, pues se degrada. Y por aquí tendríamos que tener laucar. Sí, aquí está. Se ha descolorido mucho también, pero no tanto... Bueno, sí, más o menos igual que las otras, pero para ser un dibujo grabado sigue teniendo el protector de laca. Este también, el de Meadray, no tiene nada. O sea, de Meadray ya esto es papel desecho, no es nada ya. Incluso el plástico tiene pinta de estar más que valorizado. La plaga como está adentro, pues nada, en principio estará bien. Si es que sencillamente, bueno... Pero como ves es muy curioso porque lo que sería más fácil de mantener que son las pegatinas de los cartuchos, comparado con un CD que en teoría nunca va a salir de su caja ni nunca va a estar expuesto, pues realmente aguantan mucho mejor las lacas del CD y los colores de cualquier CD que las pegatinas de los cartuchos. Curioso.